¿Está grabando? Ah. Hola, ¿cómo están? Gente de Facebook y de YouTube, soy Víctor. Este video de hoy no es un video que voy a tener mucha edición ni nada por el estilo, sino que tenía tiempo sin grabar una canción y bueno, aparte de que ahora que tengo un poquito más de tiempo libre para grabar, vamos a hacer este video, el cual va a consistir más o menos de cómo va esto de un cover que estoy grabando, quizás por el título que puedan ver en la publicación o en el estado, pueden saber de qué es. Y más o menos vamos con un gran avance y voy a grabar el coro para que más o menos se pueda ver. Vamos a ver, espera un momento. Y más o menos de cómo va esto. Vamos a ver si se puede escuchar, lo más que ustedes no van a poder escuchar. Ya. Es enorme muro debes superar, ¿quién será? ¿A quién se lo dedicarás? Oh, 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 por ti lo debes hacer. No es más que una respuesta común, la elección la decides, piénsalo aún. well, oh, 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 elige la otra opción. Ya no hay nada más aquí, la aventura siempre está dentro de ti. Y aquí viene la segunda parte, vamos a ver Ociosamente mañana Dios está, el siglo se repetirá Y esas piezas que recogerás, será tu alma que arderá Entre en un mundo invisible, y lo absurdo ya puedo ver Pero ya estaba empezando, arder la llama de mi corazón Aquí te choca con el hielo congelzado, que sellará tu cuerpo